No es fácil resumirlo todo en un vídeo de tan solo dos minutos. 365 días dan para mucho. Y más aún en una universidad como la Isabel I, que acaba de vivir un año fantástico. Este 2016 hemos cumplido nuestro tercer año de vida como universidad. Un año en el que hemos dado un nuevo estirón. Hemos abierto nuevas delegaciones. Hemos ampliado nuestra oferta académica y, lo más importante, somos cada día más. Y como somos un poquito más mayores... En 2016 vino a vernos gente muy grande, con la que llegamos a acuerdos que nos van a permitir darles un mejor servicio a todos nuestros alumnos. Algunos, incluso, se han unido a nosotros como profesores para compartir todo su conocimiento y experiencia. En 2016 tuvimos una apertura de curso inolvidable. Una gran fiesta en la que nos acompañaron un montón de amigos. También organizamos muchas jornadas en las que aprendimos cosas increíbles. Y luchamos por causas que nos parecen justas y necesarias. 2016 ha sido un gran año. Un año para estar más unidos y para celebrar los éxitos de nuestros alumnos. Y también, ¿por qué no?, un año para celebrar los éxitos de esta universidad, que son los éxitos de todos los que formamos parte de ella, de los que la hacemos posible. Gracias por un año maravilloso.